Un operativo conjunto conformado por 500 policías y militares se logró liberar a dos choferes que estaban secuestrados en el noroeste de Guayaquil. En ambos casos también localizaron el taxi y el camión que habían sustraído los captores. El objetivo era atrapar a los presuntos autores del asesinato de un policía en Nueva Prosperina la semana pasada. Pero en los allanamientos hallaron a dos hombres atados de pies y manos. Estas organizaciones delictivas acosaron a estas personas para que salgan de ahí y utilizan estas casas actualmente desocupadas para mantener retenidas a personas en contra de su voluntad. Eran choferes profesionales, uno taxista y el otro conductor de un camión. Fue rápido, o sea, sacaba el carro del garaje y me... tuve que cerrar el garaje. Al rato que me bajé del carro, me... Al rato que me bajé del carro, me... se acercaron como seis sujetos y me metieron al carro y me pararon un cachazo. Ingresando a la entrada a la 8, le secuestraron en el camión, le llevaron y en este momento ya ha sido recuperado y liberado. Doscientos cincuenta policías y doscientos cincuenta militares participaron en una acción conjunta que permitió una liberación fortuita. Las extorsiones siguen en pie. ¿En qué casas son? ¿En socio viviendo? Efectivamente, tenemos más o menos identificadas que son las de treinta a cuarenta casas que están siendo utilizadas para estos fines ilícitos. El teniente coronel Santa María destacó el trabajo que vienen ejecutando en Nueva Prosperina, uno de los distritos más peligrosos de Guayaquil. Interviniendo sobre estas áreas donde ellos piensan que tienen el control y el poder del Estado es mayor. Pues estamos haciendo ver de que nosotros tenemos el control de aquí del territorio. Si así llueve, que no escampe, claman los habitantes de socio vivienda y todos los sectores, amenazados por las bandas. Con cámaras de Javier García e Hilario Vera, informó Jorge Escobar.